El famoso reggaetonero Maluma acapara comentarios no solo por sus canciones, música, sus excentricidades o los comentarios que lanzan sus haters, como las especulaciones acerca de sus preferencias de género. Y aunque el intérprete de Felices los Cuatros había callado, rompió el silencio a través de una transmisión en vivo para aclarar si es gay o no, en la que incluso utilizó palabras fuertes para referirse a quienes lo cuestionan. Hay gente muy estúpida, ¿cómo que soy gay? Comenzó diciendo con molestia, no soy gay, si fuera lo hubiera dicho, afirmó Juan Luis Londoño Arias, nombre real del cantante de música urbana. Entre risas sarcásticas, Maluma remató siendo directo con quien puso en duda su preferencia con un fuerte reto. ¿Por qué el que dijo que soy gay, por qué no me presta a su novia un momentico? A ver qué tan gay soy, concluyó el colombiano. ¡Gracias! ¡Gracias!